Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron Pollo Graduado, el que más sabe La Francia Joyería, Tekemoch Tradición, calidad, calor de hogar Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano James Bark, estilos clásicos para la vida de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Los colores, sonidos y sabores de mi tierra Mi invitado de hoy es una persona muy especial, por lo menos para mí Y yo sé que también para millones de venezolanos y gente que está alrededor del mundo Porque Emilio Lobera tiene mucho que ver con los colores, los sonidos y los sabores de nuestra tierra, de nuestra Venezuela En los colores, porque él ha sabido dibujar y pintar en los rostros de los venezolanos una sonrisa Y en algunos otros, no han sido una sonrisa En los sonidos, él ha sabido sacar ese sonido tan característico y particular como lo es la risa Algo que cuesta tanto y que es tan necesario para sobrellevar el día a día Y en los sabores de mi tierra, yo digo que cuando uno va a una presentación o a un espectáculo de Emilio Lobera A uno le queda un gusto, de placer, de sabroso, del rato sabroso que uno pasó en esa hora, en esa hora y media O del tiempo que duró el espectáculo con Emilio Lobera Bienvenido Emilio Muchas gracias hermano, muchas gracias Muy amable y muy bonita la presentación Gracias a Dios que la ensayaste antes y la pude ver No, mentira Eso va a estar tras cámara, tranquilo Bueno, de verdad que nunca lo había visto como los colores y los sonidos Pero tienes razón, el sonido de la risa del venezolano es algo que a mí particularmente Me satisface mucho y creo que desde niño ese fue mi mejor momento O sea, el oír gente reírse franca, abierta, tranquilamente de algo que dije sin molestar a nadie O sea, que el mismo afectado, en todo caso entre paréntesis, se riera, ya dejas de ser afectado Tal cual, y eso va a la primera pregunta que quería hacerte Porque yo no quiero entrar en el tema de hacerte las preguntas que te han hecho todo el mundo Porque eso podemos entrar a YouTube y conocer la vida de Emilio Lobera Pero para mí es fundamental saber cuando te diste cuenta que tenés un talento para hacer reír Segundo año de bachillerato Digamos que siempre me gustó el chiste Y siempre me gustó la imitación O sea, la imitación de voces Y ya en segundo año Ya que yo veía que yo no destacaba mucho ni en los estudios, ni en los deportes Ni en la matemática, ni en la química Ni en la física, pero no en la física, sino en el físico Así como decía Carlos Rodríguez Tú eres químico, ¿por qué? Porque de físico no tienes un coche Entonces, en ese momento Yo empezaba a echar chistes en el salón En el momento apropiado O sea, yo esperaba, tenía el timing para esperar el momento Para soltar el chiste en ese silencio donde todo el mundo puede oírme Y se pueden reír Y tenía un efecto especial Que anulaba el resto de los otros payasitos del salón Y era que la gente hacía silencio para oírme a mí Entonces, yo sentía, bueno, tengo un poder aquí Yo cuando voy a hablar, todo el mundo manda a callar ¿Emilio va a decir algo? Porque estamos seguros de que lo que va a decir nos va a hacer reír Entonces, ahí fue que dije, oye, aquí hay algo ¿Y cuándo se dio la capitalización de ese talento nato? Porque yo creo que la gente nace con esa chispa Tú le puedes decir a una persona, cuenta esto, un chiste Y la gente no se va a reír Pero alguien que tiene ese talento nato lo cuenta Y te puedes estortillar de la risa ¿Cuándo lo capitalizó? ¿Cuándo comenzó a capitalizarlo Emilio Lovera? Bueno, definitivamente la primera vez Que yo capitalicé algo de lo que iba a vivir posteriormente No hice reír a nadie Porque fue un extra Un extra en la radio Rochella Fue lo primero que hice Y ahí yo dije, pero esto lo pagan O sea, yo no podía creerlo Esto lo pagan O sea, lo que yo hice lo pagan O sea, yo vivo en un mundo venezolano Donde familiares, amigos y personas cercanas Lo que decían era O sea, tú crees que tú vas a vivir de la mamadera de gallo Tú tienes que estudiar Tienes que ser algo decente Como un médico Como un ingeniero Incluso un abogado o un militar Incluso Incluso Entonces Y yo dije, no, pero esto también lo pagan O sea, que yo puedo De alguna forma sacarle provecho a esto Y ahí fue que di cuenta Si hay algo que hacer aquí Y si se puede vivir de esto Wow, qué impresionante Sabes que este programa no se llama en vano Los colores, sonidos y sabores de mi tierra Por nada Sino porque a nosotros nos gusta saber Esos sabores que estuvieron presentes en tu vida Ese sabor que tú Si yo te digo ahorita Emilio, ¿qué pedirías tú Para viajar a la infancia? ¿Qué se comía en la casa de Emilio Loera Cuando Emilio Loera era niño Y llegaba del colegio Y decía, bueno, esta es la comida que más me gusta Que me prepara tal persona? Bueno, no, no había No había, no había En mi infancia los sabores eran eventuales Muy eventuales Digamos, la comida de diario En mi casa, de niño, niño Cuando mi mamá todavía vivía Era arroz con salchicha picada en rueditas Y después de los cinco años Después de los cuatro años que murió mi mamá Era pasta Era pasta todos los días de la vida Pasta todos los días de la vida ¿Cómo es pasta ahorita? Sí, me gusta O sea, no Yo no soy de los que aborrezco algo Porque lo sufrí o porque lo viví mucho Más bien uno aprende La pasta es espectacular Lo que pasa es que, bueno, era un poco monótono el menú Pero no Lo que sí era que cuando viva eventualmente A casa de mi abuela Mi abuela hace una comida muy sabrosa Y muy variada O sea, distinto a lo que comías todos los días Sí, exactamente Entonces me gustaba comer cuando iba para casa a mi abuela ¿Y qué comías? ¿Qué sabor tú dices? Yo recuerdo especialmente que mi abuela preparaba este plato Y para mí era... Bueno, me acuerdo mucho de los tostones Que nunca comía en otro lado Que hacía mi abuela Y de la ensalada Cuya vinagreta llevaba un poquito de azúcar Eso era lo máximo Era una vinagreta de limón Pero con un toquecito de azúcar Era fabuloso Y bueno, y muchos otros platos que comía En casa de un amigo De un amigo de la infancia Su mamá preparaba unas chayotas Una cosa que a nadie como que le parecería apetitoso Pero esa señora las preparaba de una forma maravillosa Las picaba, las zancochaba Las picaba a la mitad Le sacaba el relleno Lo hacía de nuevo Ese mismo relleno Con queso, carne, vegetales Y las volvía a rellenar Y las llevaba al horno gratinadas Era una cosa fabulosa Haciendo una simple chayota Y cuando Emilio empieza a capitalizar Y empieza a cobrar su sueldo Por trabajar en la radio Por trabajar en Radio Caracas Por hacer reír Y que te pagaran por eso ¿Recuerdas esa primera comida? Y tú dijiste Yo voy a este restaurante Me voy a comer esto Porque esto es lo que yo quiero Que no sea pasta Bueno En los inicios Fui muy aficionado A la comida del centro de Caracas A la comida tradicional Del centro de Caracas Lo que posteriormente Empezaron a llamar mantuano Seguramente su mito dirá No, mantuano Se le dice la comida del año tal Bueno, sí Yo no soy de eso Pero ahí nadie la presentaba Como mantuana Sino como comida criolla Comida venezolana Exacto Entonces Comer Por ejemplo Los lomitos que vendían antes Que eran Al tamarindo A la cereza Esos lomitos eran fabulosos Con arroz blanco Con tajadas Con carautas negras El asado negro De Tomás Moreno En la vía de Mamporal Eso era Una cosa pero Fabuloso Me está diciendo la boca agua Y había muchos otros platos Siempre me gustó mucho La ensalada Los vegetales Por gusto Yo jamás Como puedes ver No me cuidé el físico Ni nada de esto Ni soy de ejercicio Ni de gimnasio Ni nada de eso Pero sí Me encanta Comer ensalada Por afición Por sabores No por obligación Yo Te lo digo porque Conozco mucha gente Yo te como esta lechuga Hasta lechuga como Pregunta ¿Es verdad que yo como lechuga? Como si fuera una hazaña Y yo me siento tonto Pues dice A mi me gusta No soy de tu equipo No soy de tu equipo Pero hay algo Que me llama mucho la atención Porque ustedes Los actores Las actrices Los comediantes Cuando comenzaron A salir de su nicho De los espacios De los estudios Y comenzaron a girar Por el país Tuvieron una oportunidad Que casi todos los venezolanos No tienen Que es conocer Los lugares Y conocer las gastronomías De los lugares Rescata una o dos De las gastronomías De nuestro país Que tú digas Son mis favoritas Bueno Definitivamente Oriente Oriente El pescado Que se come En un restaurante Cumaná En un restaurante Cumaná Es el mejor De todo el país O sea Un pescado Que es sencillo Es un pescado Frito Que puede ser Una catalana Un parguito Una rueda De carite O de sierra O de algo así Pero es la forma De hacerlo Es una forma Especial Que no te sabe A los demás Pescados fritos Que me he comido En el resto del país Y esa Esa la rescataría Junto con la ensalada Catalana El pastel de chucho Y todas esas cosas Que se hacen Allí Bueno Muchísimo Los calamares Esa comida Esa comida Oriental También por el mar Y todo Exacto La marisquería Y la otra La maracucha O sea La gastronomía Nocturna Maracucha La de los amanecidos Que es una cosa Para asesinarte lentamente Los patacones Pero es una cosa Deliciosa Es una cosa deliciosa Por lo menos Las arepas De asado Con todo Que vendían En esos locales Después de salir De trabajar O la tostada Cavimera O la Huitesapo Que he logrado Probarla En Miami De manos De un maracucho Que la hace Fabuloso ¿Pero en un local O en su casa? No en su casa Una cosa Muy casera Pero muy sabrosa Y bueno La he seguido comiendo En maracaibo En las esquinas En esos sitios Y es fabuloso No con la misma frecuencia Pero si de vez en cuando Vale la pena Que espectacular Porque sabes que Algo que me llama Poderosamente la atención Y lo escuché En una entrevista Y ahora estoy Haciendo memoria Porque no recuerdo Si fue en uno De tus episodios De Cuéntame la Vaina Donde alguien hablaba Que cuando tú migras Lo último que tú Puedes perder Tu acento El maracucho Bueno Ellos creo que no pueden Perder su acento Cualquier persona Puede perder su acento Pero lo que no vas a perder Es el gusto Sí El gusto es lo último Que se olvida Es lo último Exacto De hecho Ni siquiera el acento El idioma Se te olvida el idioma Se te olvidan palabras Sobre todo Obviamente no aquí En Miami Pero si te vas Por al menos No sé A Wyoming O a Montana O en Londres También No en Londres Se te confunde también Todo lo que es Gran ciudad Todo lo que es Gran ciudad Puedes conservar mejor El acento Porque te vas a conseguir Más gente Pero en los sitios Que son muy Muy del interior Muy clásicos Muy Muy en este caso Muy norteamericanos Pues que tienes que hablar Y adoptar de hecho El acento Porque eso Te aseguraría Una aceptación Se te olvidan las palabras Se te empiezan a olvidar Las palabras Y que le cae mal A un venezolano Que tú le dices ¿Cómo es que se dice? Piano Piano O sea Cualquier cosa Pero los sabores No se te olvidan jamás Los sabores Son un cambio químico En tu cerebro Indeleble Si Lo vimos en la película Esta de Disney Cuando el El que está probando O el crítico De gastronomía Prueba Y hacen ese flashback Que yo lo he vivido O sea Cuando yo pruebo Quizás un plato de carota Que es mi comida favorita Que me preparaba mi abuela O mi mamá Es una cosa que yo digo Wow Mi infancia Y es muy sabroso Vivir eso Tú que has viajado también Por tantas partes del mundo ¿Cómo crees tú O cómo piensas tú Que el venezolano Está representando La gastronomía Para presentársela A los demás? Bueno Me parece genial Porque Es insólito El éxito De la arepa Venezolana O sea Inciso No vamos a caer En la cuestión De arepa colombiana Venezolana Existe una arepa colombiana Existe una arepa venezolana Ni el venezolano Copió la arepa De choclo O la arepa Que parece cachapa Ni el colombiano Copió la arepa De maíz precocida Que se tenía aquí Los investigadores Dicen que La arepa Existe de hace 700, 800 o 1000 años O sea Entre los indígenas Latinos Y todos tienen Una torta de maíz De la cultura del maíz Pero la arepa Lo que se impuso En el mundo Fue la arepera No la arepa Fue la arepera Y en esa arepera Se come la arepa Al estilo venezolano Exacto Al estilo de la arepa Se come O sea Lo que causó impacto Es la reina pepiada La pelúa La catira La cifrina La pelirroja Que no sabe cuál es la pelirroja Eso sí no sé cuál es Cochino con tomate Pernil con tomate O sea Todas esas Eso fue lo que se popularizó Exacto O sea Yo no he conocido Ni una sola arepera colombiana En el mundo He conocido Areperas venezolanas Por todos lados Sí he conocido Muchos restaurantes colombianos Donde el plato principal La bandeja paisa Sí La bandeja paisa La sopa esta ¿Cómo es que se llama? La giaco Antioquia y la giaco Santa Fereño Divina La gastronomía colombiana Es espectacular Y sobre todo Muy abundante O sea Nadie se puede comer Una bandeja paisa Una persona normal Completa no Completa no Entonces Pero la arepa Es el primer plato Del venezolano Y pienso que La mejor presentación De la comida venezolana La vi En En las Islas Canarias Que era Un plato De De este tamaño Con seis arepitas Rellenas Y envueltas Eran miniaturas De arepa Pero los colores Que ya habían A ti que te gustan los colores Eran espectaculares Porque había una arepa De perico Que era amarilla Con tomate Y lo blanco Y lo amarillo Del huevo Estaba una arepa De reina pepiada Que era blanca Con sus destellos verdes Del aguacate Y el pollo Otra horda De queso amarillo Con carne mechada Y la cosa Era un festival Era un arbolito navideño Lo que había ahí Y representaban las arepas Y representaban las arepas Entonces tú te comías De un solo mordisco Se podía comer Aunque se veía Un poco vulgar Pero en dos mordisco Era perfecto Y te comías Seis arepitas Y probabas Muchos sabores venezolanos En un solo platillo Eso me pareció Extraordinario Que eso Debido a la diáspora Creo que ha sido Una de las ventajas Uno de los beneficios Que el que emigró Puede recordar Los sabores de su tierra Probando eso En las arepas Y Francisco Benante Lo describe muy bien Y esto fue pre-diáspora Eso que Eso es Hace más de 20 años Wow Imagínate O sea Hace bastante tiempo Y Francisco Benante Redefine la arepa Como el perfecto recipiente Para recibir cualquier Cualquier relleno Que es lo que llama la atención Exacto Y es lo que muchos No entienden O sea Esas culturas Que están acostumbradas A que lo que va Entre pan y pan Es carne, lechuga, tomate Y cebolla No nos pueden entender O sea Yo vi un norteamericano Frente a un food truck De los De venezolanos Y dice Pero ¿Puede echar también carne? Claro, claro ¿Puede echar carne también? Y puede Un poco de queso blanco Puede decir Sí Señor Le puede echar seis sabores Si usted quiere Y el tipo Estaba así como eufórico No puede ser Todo eso Sí Porque en su cabeza No cabe Que haya tanta variedad Para un solo producto O sea Para la arepa Exacto O sea Para maracaibo Para cabima Y no No Le da un cortocircuito cerebral Una cosa así Qué bueno conocer De ti Parte de lo que Has descubierto También en la gastronomía Porque eso De la gastronomía De maracucha Que es tan variada O sea Los pastelitos Los patacones Las arepas Todo lo que La lisa rellena O sea El sancocho De curito Y el de El de ¿Cómo se llama? El de ¿Cómo que se llama el animal? Cachicamo no Este Lapa No me acuerdo Cómo se llama este sancocho Que no es un pescado Que le dicen Como un animal Cachama no No Este ¿Cómo es que? Armadillo Armadillo Eso no lo he probado O es el mismo curito No sé Un maracucho que me corrija Por favor Por favor Y lo hagan en los comentarios Pero Cuando hice la presentación Yo también hablé sobre Ese sonido tan particular Que ustedes los comediantes Y específicamente tú Has logrado Producir en los venezolanos Que es la risa Ese sonido que Tú dices Wow ¿Y cómo puede un hombre Tener tantas voces El mismo? Porque O sea Imitar Y cantar Porque después Tú también cantas O sea Yo recuerdo Cuando hacía Creo que hacías Nelson Ne Hacías varios Que tú dices Ya va Pero cuando Yo te vi en un show En Barquisimeto Y salías Y volvías a salir Con otro y otro Y yo decía Perro O sea Qué capacidad tiene O sea Cuando descubriste Que tu voz Podría sonar Diferente A diferentes voces En un solo retrico Porque tú Me imagino que en 15 minutos Puedes hacer La cantidad de voces Que quieras Sí Bueno Ya no tanto Ya la voz Se me oscureció mucho Y esto va cambiando Las imitaciones También Yo tuve una operación De mandíbula Que me cambió la vida En varios aspectos En principio Pude por primera vez En mi vida Morder una galleta Eso nunca lo había hecho Yo en mi vida Con los dos días Con los dos Sí O sea Dejarle Dejar esa marca así Ajá Yo lo hice a los 40 años Por primera vez en mi vida Sí Porque tú tenías La mandíbula más Para adentro Sí Lo que me hacía dientón Lo que a mí me decían Diente conejo Conejo Claro Cuando hacías daguito Por esto Pero yo no tenía problemas Aquí O sea La gente decía No que tienes los dientes salidos No Es la mandíbula Mendíida Wow Entonces Cuando me la sacaron Pues cambió mi vida Y cambió la caja Claro Entonces yo iba a imitar Y no me sonaba ¿Y cómo hiciste después de los 40 años? No me sonaba Tuve que reaprender Ahora tengo que buscar Que me suene Cómo pongo Qué hago Y entonces tuve que Aprender a hacerlo Pero bueno La primera parte Antes de los 40 años Yo exploté Pues muy mucho La parte de la imitación Y la descubrí Atendiendo tu pregunta De niños Cuando todavía No me había cambiado la voz ¿Y invitabas que A tus familiares? A Mirla Castellanos Y a Y a Y a Y a Y a Y a muchas cantantes mujeres Ajá Este A A Claro Porque no tenía la voz gruesa Claro Entonces estaba fina Y me salía Obviamente esto no lo supo nadie O sea Yo lo hacía En En silencio Por ahí Que no sé si alguien me oyó alguna vez Pero Pero ¿No te oí de tu familia? O sea O sea O porque si te escuchaban Tu familia Sí No Era un sinvergüenza Que que hacía haciendo eso Es falta respeto ¿Cuál fue la voz que se te hizo más Más difícil conseguir En Cuando le ibas a imitar? Bueno Había un problema Con eso Porque Digamos que Cuando tú oyes a un imitador Tú oye Oye Fulano de tal Que excelente imitar Es un genio Puede hacerlo todo Pero de repente Oye una imitación Y dices Esa no le quedó tan buena Esa no se parece tanto Así Vamos Que está claro Que el tipo Y entonces se te baja un poquito Del pedestal Y es Pero eso es la realidad O sea No todos podemos hacer Todas las voces Ni también Luego En La Rochela Había como una obligación De imitar Cuando te decían Vas a hacer A tal personaje En la parodia de tal Y lo grabamos el jueves Y yo Cuño Y me ponía a oír ¿Y eso te lo decían ¿Qué día? Por lo general El lunes O sea Cuando ya tenían El libreto De entregado Cuando ya sabía El El que citaba Que es lo que iba a hacer Y entonces Oye Yo llegaba Con una imitación Cómica Porque no podía Hacerla Bien Claro Y bueno Muchas Muchas fueron así Y más que todo Se hacía también Cuando eran las campañas electorales Que les tocaba Imitar A todos los políticos O sea Porque eran todos Los que iban a las campañas O sea Que se iban a medir En las elecciones Habían cosas como Por ejemplo Que decían Bueno Fulano va a imitar A Claudio Fermín Y yo Es el único que se hace yo Me lo quitaron Todo el mundo Quería hacer Carlos Andrés Pero ¿Quién le quita Carlos Andrés A Cayito Aponte? Exacto O sea Era perfecto Entonces Teníamos que hacer Otro político Y no nos salía tan bien Y de los personajes Que tú creaste O que fueron creados Durante el tiempo De La Rochela Y en otros programas Porque tuviste la oportunidad De incluso trabajar Con Carlos Villagrán Sí En Federico Y era algo Espectacular O sea Porque era un personaje Totalmente distinto A lo que era La Rochela ¿No? Sí, sí Este Digamos que yo tenía que adaptarme A la escuela de Villagrán Y incursionar en un mundo Donde no jamás había estado Que era el programa infantil Que era la escuela De Roberto Gómez La escuela de Bolaño Sí, tal cual Él también tuvo que adaptarse A los tiempos venezolanos Que eran muchísimos más Este Urgentes que los tiempos mexicanos De hecho una vez Bolaños visitó La Rochela Gómez Bolaños Estando en su cúspide Que me trajo a Venezuela Hizo una entrevista Y él Yo no sé Por alguna razón Cayó en La Rochela Este Para ver Porque es el programa cómico Más antiguo Prácticamente de Latinoamérica Y tal Y cómo hacen Nosotros nos escriben El libreto De tal día Y nos lo dan No, pero Cuánto tiempo Con anticipación No, no Nos lo dan El mismo día De la grabación No, no No manches No, si nos lo dan El mismo día Y cuando se lo aprenden En el momento Mientras nos estamos maquillando Y estamos haciendo No manches Y entonces Cuando vio Y vio el programa Que salió Ese es un milagro Eso es un milagro Un milagro Es un milagro Y es que Ellos no Ellos iban Un ensayo Una lectura del libreto Un día Al otro día Un ensayo por cámara Al otro día Ensayo con vestuario Y maquillaje Y después grababan La grabación Y el libreto lo tenían Listo de hace tiempo De anticipación Y con respecto a eso A los personajes Que tú creaste ¿Cómo hacías para crearlos? O sea Porque por lo menos Yo tengo que confesar algo Yo en Barquisimeto Hubo una iglesia Y en esa iglesia Hacían producciones Y hubo una vez Que hicieron Una conferencia de matrimonio Y pidieron a Escarleta y Perolito Para Para hacer el opening Y luego Entonces bueno No te llamaron a ti Porque bueno No les daba la plata Para llamar a mí No lo era Y yo hice de Perolito Yo lo hice muchas veces Entonces la gente Invité Perolito Dime cuánto cuesta Mira Escarleta Dime cuánto cuesta El hecho que tú tienes ahí Vale Y me O sea Honestamente te lo voy a decir Y sin que me quede nada Me salía bien De verdad que sí O sea Imitarte a ti me salía bien Pero es difícil Crear un personaje De cero Porque cuando te dice Tienes que imitar a este Tú dices Ok Tengo que buscar Lo que pasa es que Todos los personajes Se hacen con un método Que yo inventé Cuando yo le planteé Mi forma de ser personaje A Antonio Cuevas El profesor de la academia De Radio Caracas Me dijo Pero eso es exactamente Lo que dice El manual del lector El manual del lector Lo dice tal cual Como tú lo estás diciendo Con tus palabras El manual del lector Lo dice como diría Un escritor O un profesor Pero eso es exactamente Lo mismo O sea Uno hace A lo largo de tu vida Siempre y cuando tengas Cierta inquietud Cierta curiosidad Cierta facultad Para la observación Para la imitación Para la relación Del chiste Y todas estas cosas Vas creando Un archivo de voces Un archivo de actitudes Un archivo de cosas Y llega un momento En que se presenta Una situación Donde tú dices Oye Me gustaría ser un personaje Con este tema Pero le pondría esta voz Que tengo guardada En mi archivo Y le pondría esta actitud Que la vi una vez Y esta actitud Se podría Convertir en un Running gag O un rolling gag Como se diga Porque hay una discusión También en eso Y entonces Así ocurrió Con Perolito Perolito Viene Primero de la imitación De un viejo amigo No Mejor dicho Un amigo viejo Que él hablaba Mira Están vendiendo Están dando el número 59 Para mañana Para la dotería Del Táchira No te lo dejes de jugar Porque va a salir Es un dato bueno Entonces Esa voz yo la tenía Y de hecho Yo imitaba A este personaje Este Que me oyeran otras personas Y nunca supieron que era yo Siempre pensaban que era él Pero la imitación era buena Entonces Pero tenía que también Este Adoptar un poco Del pensamiento De él Porque lo más fácil Es descubrir la imitación Porque estás diciendo Cosas que nunca diría él Pero tienes que decir Cosas que diría él Frente a situaciones desconocidas Que la estás aprendiendo Exacto O sea que diría él En esta situación Y si tú tienes la respuesta Pues la imitación está perfecta Lo otro era una actitud Nosotros comíamos cerca del canal Y una vez que fuimos a almorzar Para donde unos chinos Que eran muy buenos Ese restaurante Al regresarnos Imagínate Cuando te estoy hablando Que el carro de moda Era el Ford Sierra El Ford Sierra Eso fue hace poquito Y entonces Habían dos malandritos Uno se veía Que era un poquito mayor Que el otro Y uno estaba recostado Como se recuestan los malandros De la pared Con un pie atrás Y entonces Este dicho vale Este dicho vale Si como 180 mil Chamo Este dicho Un descargo Oíste Y los decía Este si está ido Vale Que mira Que 180 Eso vale más de 300 300 mil dólares Aunque ¿Dónde vives tú? El carro costaba Un millón 800 mil bolívares Eso O sea Estaban ambos idos O sea que Escarlato Más bien viene de ahí Porque Por supuesto Ese gag Se me quedó aquí Y lo guardé Oye está chévere O sea Hay un equivocado El otro lo corrige Haciendose pasar como por profesor El otro es que está tan equivocado Como el otro Como el otro Entonces Eso se lo aplicamos a Perolito Wow Y dime que El personaje de Chepina No tiene que ver nada Con las que atienden Los sitios públicos Y todas esas bromas O de donde Absorbes todo eso O sea quien Quien crea Chepina O sea quien crea la oportunidad De hacer Chepina Es Laureano Márquez Él escribía un programa Que se llamaba Humor a primera vista Donde nosotros dos Que compartíamos ahí Y él escribió una parodia De todas aquellas cuñas Que eran exactamente iguales De lavado de ropa Que era Este es el polvo A Y este es el polvo B Metemos la ropa percudida En el polvo A Y miren esto sale Que una de esas cuñas La hacía un muy buen amigo tuyo Si si Le hacía Y lo hacía En realtuve Mucha gente lo hizo Pero la cuña Era sintemáticamente igual Eso cambió Cuando un psicólogo Dijo que las amas de casa A quien estaba dirigida Esa cuña La estaban tratando Como niños de cuatro años Y entonces ya ahí Cambiaron los comerciales Porque era Relativamente cierto Entonces Yo tenía que ser Una ama de casa Y Laureano iba a ser Ana Bacarella Que era en aquel momento La que hizo el comercial Y entonces Yo vestí Obligadamente O sea Tengo que hacer Esta ama de casa Que nombre le pongo Que ver Que le vamos a poner Con que actitud Voy a hablar Y yo empecé a hacer Un 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 Collage De las Mujeres de mi entorno O sea Las actuales Suegras Abuelas Tías Hermanas Compañeras del colegio Maestras De todas esas actitudes Y reuní una Una actitud Este Digamos Homogénea Que era La de Que soy una mujer maltratada Y los hombres Tienen la culpa Los hombres tienen la culpa De todo lo que me sucede a mí Porque si no fuera por eso Entonces Así lo hice En ese comercial Quedó muy gracioso Este El comercial Y alguien propuso Supongo que el mismo Laureano De volver a ser Esa señora En otras situaciones Y le hicimos Le creamos una familia Estoy buscando el nombre Del esposo de Chepina Que no me acuerdo El apellido El apellido El apellido más gocho que hay Chacon Chacon Para mí ese era uno De los personajes Más O sea Que más me hacía reír Y cuando Llegas a ser Misión Emilio Que lo tienes como La jueza Chepina Y el sanguchón Y todo No Eso fue Lo máximo La verdad que sí Pero Hablemos de los sonidos Que son tan particulares En nuestro país Yo recuerdo por lo menos De la infancia Escuchar por lo menos No se escuchaba Mucha música tradicional Lo único que yo recuerdo Que mi papá escuchaba Era Alí Primera Eso sí lo recuerdo yo De la infancia Que yo escucho algo De Alí Primera Y me voy a la casa De Barquisimeto En el patio Escuchando Viendo a mi papá Haciendo algo En el patio Escuchando a Alí Primera Bueno La música que yo escuchaba No la ponía yo Era una música Que yo escuchaba A lo lejos Que ponía Algún vecino En mi casa O algún vecino Tiene unos vecinos Rockeros Absolutamente rockeros Que oían muy buena música Este En mi casa Se oía Música Variada Se oía Permanentemente Dos discos Uno Del Mariachi Vargas De Tecalitlán Y esas canciones Las tengo Todas En la memoria O sea que se la escucha Ahorita Tú puedes viajar también Definitivamente Se escuchaba Aretha Franklin Se escuchaba Ray Charles Se escuchaba El Quinteto Contrapunto Que eso Lo tengo Sembrado En el alma Una de las cosas Más Gloriosas Grandiosas Que he oído En mi vida Y para muchos Es así Este Se oía Este Bueno En la radio Se oían las canciones De la radio Obviamente se oían Los Beatles Se oía Ya cuando estaba Más grandecito Gualberto y Barreto ¿Nunca te pasó De confundir De pensar que eran Dos personas Gualberto y Barreto? No A mi me pasaba Siempre lo vi Siempre lo vi escrito La primera vez que lo vi Lo vi escrito No yo no Yo le decía Tío ponga el disco De los dos señores Que cantan muy bueno En el carro El cassette Ni siquiera el disco Gualberto y Barreto Es uno Ah bueno Ponga el cassette De Gualberto y Barreto Porque es impresionante O sea Lo que hace La memoria musical Y el primer Los sonidos de mi tierra Que yo hice Lo hice con Beximar Porque yo quería rescatar El trabajo tan espectacular Que está haciendo ella Al buscar Y recopilar Todo el trabajo Que hizo su papá Y que hicieron tantos Compositores en Venezuela Y que ella creo Que está haciendo ahorita Lograr de que la gente Cobre las regalías De todos esos trabajos Los familiares De los que ya no están Ella está haciendo un trabajón Con eso Empezando por su papá Por rescatar Las regalías de su papá Que también fueron De alguna forma Expropiadas Por disqueras Y gente muy avispada Yo siempre digo En el show Que Venezuela tiene Un récord mundial Al tener Canciones Que todo el mundo Oye sin saber Que son venezolanas Cuando tú preguntas Por moliendo café La gente te dice Que no Que eso es puertorriqueño Que eso es mexicano Pues tiene que ser mexicano O cuando oye El burrito sabanero Cuando oye Obviamente Cabio Viejo Cuando oye Ansiedad de Chelique Que lo han cantado En cien idiomas O sea Eso es Ese es un récord mundial Para mí Y tú Me imagino que Te gusta la música Porque tocas guitarra O sea te veo Y formas tus guatacas Cuando estás aquí Me imagino que en Venezuela también Porque Has logrado hacer Un círculo De amigos Que también sean apasionados O que les gusta la música Sí Bueno Básicamente Mis hijos Les gusta mucho la música Y siempre La guataca La formábamos Entre nosotros tres Grabábamos Grabábamos cosas Tratábamos de grabarlo Con armonías Con voces Como Cosas así Muy Muy Experimentales ¿No? Y luego Fuimos a casa De amigos Como de Ibi Sequea Y su esposo José Colón Donde se reunían Muchos Músicos Muy buenos Y cantantes Muy buenos Y ahí Logramos Conseguimos Un lugar Donde estábamos Cómodos Exacto Donde puedan disfrutar Y si había uno Que desafinara No importa Exacto Canta tú Ahora cantas tú Y ahora vamos a cantar Los dos Y cantábamos Y eso es lo que yo digo En uno de los discos De Ibi Que me permitió participar Y es que esa es la rumba Que a mí me gusta Esa es la Y yo siempre digo Que la gente Vamos a rumbear Entonces ¿Qué es rumbear? Bueno Rumbear O sea rumbear Vamos a rumbear Bueno Pero más o menos Más o menos Bueno Que tú llegas a la discoteca Y rumbeas Ajá Pero Ajá Pero que se hace la rumba Entonces le puse Una chama Que era Hiper rumbera Me dice Bueno que tú llegas Y Ah ok Ya entendí Eso es la rumba Para ti Esa es la rumba Yo creo que Yo soy de ese tipo de persona Yo prefiero ir en una casa Con los amigos Para mí eso es una rumba O sea donde sea el momento Donde tú la pasas bien Y disfrutas El momento que estás viviendo Yo no te voy a decir Que en mi casa cantan Porque si yo canto Todo el mundo se va Porque desafinado soy Aunque estuve en la banda De colegio y toqué el saxofón Pero era porque leía la partitura Y sabía Que botón Pero lee Sí exacto Que las ganas De ser músico Te lleva a entender Una partitura Que es una cosa Que no es fácil Yo no leo partitura Ni siquiera me he aprendido Los tonos En el cifrado No me los he aprendido Pero si me gusta cantar mucho No nosotros Nosotros en la Salle Yo estudié en la Salle También Recibíamos clase De partitura Porque teníamos Creo que una hora a la semana Y los fines de semana Eran los ensayos Entonces era irme a mi casa Y ver Porque igual Es difícil leer partitura Y saber cuánto dura una corchea Cuánto dura esto Cuánto dura lo otro Y después hacerlo Yo recuerdo haber tocado Una de Olga Tañón En el saxofón En la feria de Barquisimeto Y hacíamos un desfile Y entonces uno iba tocando Y mi mamá orgullosa Ay mi hijo que es músico Hasta aquí llegó la cosa Porque no No se me da Los sonidos Y otra cosa muy particular Que tienes tú Como talento Es que tu voz Le ha dado vida A muchísimos comerciales Que nosotros Quizás ni siquiera imaginábamos Que eras tú Porque si estés de niños De mujeres De abuelitas De hombres De todo Y de loros De todo Yo hice algo Yo hice algo Que yo considero La gente no le para La gente dice Ah sí, sí A mí lo que me interesa Es que me digas un chiste Pero yo hice cosas Que para los conoceres Son cosas extraordinarias Y valiosas Y valiosas Yo hacía En la tipificación De los locutores En Amprol Que es la Asociación Nacional De Profesionales De la Locución O en el mismo Sindicato de Radio Había Locutor en on Locutor en off Locutor caracterizado En on Locutor caracterizado En off Locutor cantante En on Locutor cantante En off Y había uno Que se llama Locutor caracterizado Cantante En off Bueno Contados con los dedos De una mano Los que Los que lograban hacer eso Existíamos Y las veces que probaban Probaban a varios Y yo quedé en muchas Hay un comercial de Toyota Que canta Tom Jones Y nadie sabe Que no es Tom Jones Que soy yo Que es el señor Emilio Lobera Sí Y alguno Que tú digas Nadie va a pensar Tampoco Que esa persona Era yo Por lo menos Uno de una mujer O sea Este Oye No me acuerdo No me acuerdo Pero digamos Había un comentarista Muy conocido En Venezuela De origen cubano Que se llamaba Gonzalo López Silvero Que no tenía título Locutor Porque nunca se nacionalizó Venezolano Y Él hizo muchos comerciales Pero en su voz No era Era yo Wow Cuando el Museo La Cabalería Hacía Los comerciales Para promocionar El circuito Tiburones de la Guaira Para todas las radios Del país La voz era mía O sea Radio Caripito En Maturín Radio Ciudad Bolívar En el Estado Bolívar 1080 Maracay Era mi voz Y él me dejaba Porque grababa con él O sea que nosotros Vivimos mucho tiempo engañados Sí, claro Por la radio y todo O sea porque incluso en televisión Los comerciales que salían Podían ser tu voz Y no pasa O sea la gente pensaba De cualquier otra persona Sí, exacto Yo hice muchos comerciales Este, claro Siempre me buscaban Para cosas extrañas ¿No? Para voces Voces raras También para doblar Peloteros Este, yo hice cuñas De David Concepción De Andrés Galarraga De Freddy García Ya va Las cuñas de Porter Las cuñas de De La Malta Que Eras tú por lo menos Doblando lo que ellos decían Lo que a ellos les tocaba decir Que no Sí Y la del refresco La del refresco Había una de internet Que el pelotero decía Internet Y claro No podía salir eso así Y entonces mira No, que no diga internet Bueno, que diga internet Pero inter 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 Interno Exacto Y entonces Bueno, pero yo no voy a decir internet Porque él tampoco lo diría Exacto Internet No, pero dime internet Ok Y lo hacía con internet Imitando la voz Y quedaba chévere Y el otro Bueno, me parece que Bueno, es la marca Gato Negro Si quieres La Peisy Guau Entonces Yo no voy a decir Pepsi No, porque Él tampoco lo va a decir así No, pero Vamos a decir Lo que todo el mundo dice Pexy Pexy Todo el mundo dice Pexy Exacto Entonces dije Pexy ¿Qué tal? Bueno señores Aquí están descubriendo algo Que por mucho tiempo no sabíamos Salgan algo O sea, crean que Este señor hizo muchas voces Que nadie pensó que era él O que pensaban que eran los otros Los jugadores de béisbol Los de Todo Fútbol Todo Impresionante Emilio Y hay algo muy particular Ustedes tienen El guardián de Caracas Que es el Ávila Que es un color Que está siempre presente Y un azul tan vivo Como el color del cielo En diciembre O en invierno ¿Qué colores han estado presentes En tu vida? ¿O qué artistas plásticos Has logrado conocer A lo largo de tu trayectoria Que tú digas Su obra Debe ser reconocida O vista Por todo el mundo? Porque nosotros Tenemos muchísimos Bueno, sí Tenemos Muchísimos 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 Yo no soy muy ducho En la plástica Pero si hay colores Que me han Que recuerdo Colores de mi infancia O sea A mí me gusta también He disfrutado tanto El Ávila recortado Contra el cielo De Caracas En diciembre Que es una cosa Espectacular Es un espectáculo Este Como los colores Del El árbol este Que come La pereza Como que se llama Que refleja La luz del sol Y parece plateado Que hay poetas Que lo llamaron Las canas Las canas Del Ávila Este Si sé cuál es el árbol Pero no sé cuál es el nombre Ajá Yo me acuerdo Yagrumo Creo que es Yagrumo Que se ve Espectacular Este Recuerdo también Los días grises Los días de lluvia En Caracas Porque como eran Este Digamos Eran abundantes Pero eran tan diferentes Al azul de Caracas De siempre Este Me gustaba mucho Me gustaba mucho La lluvia Me gustaba Una flor Que Que mi mamá Este Siempre Siempre sacaba Y le quitaba Una gotica A la florecita Y la gotica Era dulce Que es un azul Clarito Pero medio Violáceo Esta florecita Se llama Hortensia Este Que más Este Bueno Hay muchos colores El verde Obviamente El paisaje El manto Vegetal Que había en Caracas Me gustaba mucho Ver desde lo alto La ciudad De las casas Hundidas Entre árboles Eso A mi me parece Que debería La vida Ser así O sea La vida No debería Las ciudades No deberían ser Unos edificios Gigantescos Todos llenos De cemento Que impiden Que impiden el paso Del sol De la luz Y del viento No deberían ser Hundidas Entre los árboles Regadas Entre los árboles Que podamos convivir Que uno pudiera vivir Con la naturaleza Metida en tu casa Que aceptes Las salamandras Y que aceptes Los tuqueques Y los limpiacasas Que aceptes Las hormigas Y que aceptes Y todos tienen Una función Este No soy amante De las cucarachas Ni las ratas Pero Pero creo que Todas tienen su función Y hay que aprender A convivir Y a Y a Y a buscar Cada quien su espacio Pues Y tratar de hacer las cosas Me gustan mucho Los insectos Y los colores De los insectos Este Las arañas Sobre todo Este Que sé que no molestan A nadie Solo Solo son Concejas Y Y O sea más ruido Que hacen Los cuenteros Pero las arañas Son los tigres De los De los De los insectos Ellos No van a No van a comerte Tu comida Ellos van a hacer Una trampa Para cazar la propia Exacto Y solo van a comer eso Entonces Eso me parece muy noble Qué impresionante O sea La forma en la que lo describes Porque yo recuerdo La primera vez Que yo vi una mariquita Me sorprendió Porque yo pensé Que eso era algo inventado O sea Como iba a ser algo así Rojo con los punticos Así en negro Perfecto Perfecto O sea así como que Pintado a mano Y brillante Como que le hubieran echado Un brillo Exacto Como si le hubiesen laqueado Como dirían La carpintería Emilio Rescatando un poco Lo que conversamos Desde el inicio A mí me encantó mucho Algo que dijiste Y es que cuando te operaron De la mandíbula Te tocó reaprender Y eso De reaprender No mucha gente lo tiene Y por eso se quedan viviendo En el pasado Y se estancan Y no evolucionan Y creo que es algo Que tú no has hecho O que tú no has permitido Que pase en tu vida Porque Cierra una rochela O cierra un radio Caracas Mejor dicho Y tú te reinventas Te vas con misión Emilio Y luego migras A lo digital Ahora con Cuéntame la vaina Y sigue girando Alrededor del mundo Llevando La risa El humor O sea Esa capacidad De reflexionar Porque ustedes No van a contar un chiste Ustedes van a hacer Ese trabajo minucioso De narrar una historia Que te hace reír Pero que te deja pensando Que eso lo hacen los humoristas Y tratando de De identificarme Con la gente Que está allí O sea Tú sabes que esto pasa Y tú sabes que esto Pudo haber sido una tragedia En un momento Pero hoy Que te lo cuento Te vas a reír ¿Qué fue lo que más te costó En el momento de reinventarte Una palabra que últimamente Se escucha tanto Porque vienes de Los estudios grandes Y lo hablábamos al principio Fuera de cámara Donde lo que El sonido se recogía Con un boom No existía No estaban las balitas Como la usamos nosotros ahorita Y de repente Te reduces a este espacio Donde aquí donde estamos Es donde se graba Cuéntame la vaina Tu programa de YouTube Y que a mí me ha gustado mucho Yo espero todos los viernes A las 6 de la tarde Y cuando paras la temporada Yo digo Porque no sigue esta broma Pero yo sé todo el trabajo Que eso implica Y conseguir a los invitados También es un trabajo Es un trabajo Arduo ¿Qué fue lo que más te costó Al momento de reinventarte Y decir Tengo que seguir Con lo que sé hacer Bueno Lo que me sigue costando Es entender El mundo De las redes sociales Digamos que Yo siempre le digo A los jóvenes Nosotros tenemos Un disco duro Ya hay gente Que está calculando La capacidad del disco duro Del cerebro humano Y son no sé cuántos Gigas Tera No sé cuántos son Pero oye Llega un momento Que tú los saturas De cosas que no utilizas Y no necesitas Pero A diferencia de las máquinas No se pueden borrar Es muy difícil De repente las puedes olvidar Pero está ocupando Un espacio ahí Exacto Entonces cuesta Que entren nuevas instrucciones Yo qué hago con las instrucciones Del Atari Por ejemplo Más nunca lo usé Y no son las instrucciones Del Atari Son las instrucciones De cada juego Del Atari Las instrucciones De cada juego Del Intellivision De cada juego Del Nintendo Las instrucciones De la De la agenda electrónica Del televisor Coulomb Que ahorita Tú se lo das A un niño Y no sabe Qué hacer Con ese televisor Yo sabía Cuál era la instrucción Me decía Aparece y lo cambia Y no Está Pero tú le dices A un niño Que vaya Y empiece a hacerle La pantalla así Empiece a hacerle La pantalla así O sea Para ellos Es tan difícil eso Como para uno Entender la nueva tecnología Entonces Me ha costado mucho Entender Las redes Y su funcionamiento Tal vez No el funcionamiento General Para que sirven Sino El trabajo sucio El de meterse Y buscar La orden precisa Para cambiar Para mejorar Para buscar Para todas esas cosas Exacto todo El algoritmo El algoritmo O sea Un niño de 12 años Puede tener 5000 fotos Y déjame buscarte La foto que tengo Aquí está Yo puedo tardar un día Buscando una foto Y tengo 1000 Exacto O sea No sé por dónde empezar O sea ¿Qué hago? Uno me queda Sino revisar una por una Y espérate ahí Se me va la visita Y yo sigo buscando Hay algo que a mí Siempre me llama la atención De ustedes Las personalidades Porque ustedes son famosos O sea Ustedes Yo no sé Si tú Tú llegaste a ir a Barquisimeto En esas caravanas Que hacía Radio Caracas Que le montaban a los actores O a su talento En unos camiones Y hacían unas caravanas Donde uno Ahí gritando Tipo fan Para verlos Y que tiraban fotos Y tal Todo eso firmado Hay algo Con lo que yo Siempre me he preguntado ¿Cómo hacen ustedes Para luchar contra el ego? Porque cuando llegas Al reconocimiento Entonces Te empiezas a creer algo Que tú dices Bueno Si lo eres Porque tienes un talento Y lo haces muy bien Pero el ego a veces daña ¿Qué piensa Emilio Lobera O cómo ha lidiado Emilio Lobera Con el ego? Yo no siento Que yo haya tenido Que lidiar con el ego O sea Yo nunca Me creí nada Nunca me lo creí Siempre pensé Que lo único Que tienes que hacer Era trabajar Y hacer las cosas Lo mejor posible Eso era Eso era todo Cuando yo me sentía Este Incómodo Con el asedio De la gente Simplemente no salía De la casa Era muy Era muy sencillo Porque Digamos La gente no tiene la culpa Y la gente Sobre todo el venezolano Se acerca de una forma Bastante brusca Y Entonces A ti te podría Incomodar Y para no sentir eso Pues simplemente Me quedaba en la casa Luego Cuando yo tenía Todo el ánimo Salía Y sabía Lo que me iba a enfrentar Exacto O sea Emilio Sé que estás comiendo Pero párate de ahí Para que vayas a aquella mesa Y te tomes fotos con todos Porque nos vamos a ir O simplemente firmes Un autógrafo Cuando no existían las cámaras Pero el autógrafo Era mejor Porque el autógrafo Era escribir Y ya Exacto Ahora sonreír Ahora es Para que te tengas una foto Ok Esa no Vamos a hacerlo Ya va Ponte del otro lado Ok Me pongo del otro lado Ahora una loca En serio te han pedido así Sí, sí Vamos a hacerlo todo el tiempo Y lo mejor Ahora mandale un mensaje A un amigo Que te quiere mucho Que él es muy Él es muy loco Como tú Mandale un mensaje Bueno ¿Cómo se llama? Él se llama ¿Cómo es que se llama él? Se llama Luis Ah bueno Hola Luis Mira Soy Emilio Lobera Tu amiga te manda este saludo No, así no Hazlo como un personaje Y yo no Sácame lo que pasa Guau Qué impresionante O sea Y es cierto lo que tú dices Los venezolanos somos así Sí, sí Pero no tienen la culpa Somos así O sea Cuando he tenido Algún Algún fan O algún personaje Colombiano Hay algunos colombianos Algunos argentinos Algunos mexicanos La cosa es completamente diferente Sí Llegan como que con la penda Con aquella vergüenza Con aquella vergüenza Será que usted Será que usted Mire Yo estoy aquí Ya yo terminé Hace 40 minutos de comer Pero estaba esperando Que usted terminara Para yo Pélele una foto con mi familia Y yo Mucho por favor Como por supuesto Claro Sí, es distinto Es distinto ¿Cómo catalogarías tú el éxito? Porque hay muchas formas He escuchado de Edo De Beximari De Sumito Y de tanta gente Esa definición de éxito Para Emilio Loera ¿Qué es el éxito? Pues definitivamente El reconocimiento Bueno No el conocimiento El reconocimiento Que la gente Te agradezca En la calle Por lo que haces Y por lo que has hecho Para mí Ese es el éxito Este Mucha gente Lo traduce Digamos En dinero En bienes O en tu propio bienestar Pero Pero yo creo Que ese reconocimiento Es lo que yo Pienso Que es el éxito Porque Ese mismo reconocimiento Sirve para muchas cosas Es decir Cuando tú Emprendes Un negocio Esas personas Que te reconocen Es muy probable Que te apoyen Con tu Negocio Con tu Con tu proyecto Entonces Es muy bueno Cuando necesitas De ellos Para otra cosa Cuando Cuando alguien Se te pone a la orden Y le dice Emilio Ojalá que nunca Lo necesites Pero yo soy Odontólogo Y estoy a tu orden Para cualquier cosa Y me da una tarjeta Llámame sin compromiso Eso para mí Es éxito Para la gente Que me ofrece Su amistad Desinteresadamente La gente Que me ofrece Su casa Su amistad Su conversación Todo Eso Eso es bueno Es bueno Que la gente Te pare En la calle Que te pare Un policía Y te salude Y te diga Lo que Lo que le parece O que te pare Un bombero Y que celebre Que tú hayas hecho Un personaje De bombero Que fue gracioso Y que le gustaron Que todo el mundo Le encantó Eso para mí Es el éxito Que impresionante Emilio Ya estamos acercándonos Al final de esta conversación Que te soy honesto Ha sido una de las Que no quiero que se termine Tanto por la admiración Como por el contenido Que hemos logrado Obtener de tu parte Y a mí me gustaría Que pensando En tanta gente Que los colombianos Los mexicanos Los de tantas partes del mundo Que los admiran a ustedes Y que ven a Venezuela Como ese paraíso De los paisajes bonitos Del Salto Ángel De los Médanos De Margarita De los Roques ¿Cómo le presentarías tú? Y aquí me va a pasar yo De venezolano Te voy a decir Que lo hagas en personaje En cualquiera de tus personajes ¿Cómo le presentarías tú A una persona Que no sepa Dónde está Geográficamente Venezuela Su país? Y esto lo vamos a hacer De la siguiente forma Si me lo permite Y te lo voy a pedir Y si no Lo editamos aquí Como Chepina Me gustaría que le recomendaras A una persona Un plato principal Un postre Y una bebida Para presentarle a Venezuela En los colores Que escoja un artista plástico Que la gente debe conocer Para descubrir Toda una nación Como nuestro país Y que escojas un tema Que le quieras presentar A esa persona Para que se lo lleve Tarareando Y diga Esto es Venezuela Y ahí sí tú Puedes escoger los personajes Pero Chepina Sí me gustaría Lo de la comida Bueno Porque es una ama de casa Que bueno Ya cocina Claro Este Si vas a tener Por ejemplo Una fiesta Vamos a suponer Que tienes unos invitados En tu casa Lo mejor que puedes hacer Es el sanguchón Ay porque el sanguchón Es fácil de hacer Pero eso sí que el panadero Es el sucio ese del panadero Porque ellos Ellos son todos Todos unos falta respeto Te quieren picar el pan En sándwiches No señor Es para hacer un sándwich Se tiene que picar al revés ¿Me entiendes? Y le vas a poner bayonesa De la buena No de la mala Puedes hacer una salsa rosada Con un poquito de De salsa de tomate ¿No? Y se la echa Pero eso sí Échale bastante jamón Y bastante queso El queso bueno Es el paisa ¿Oíste? Pero no Puede ser el tipo paisa Porque el paisa ya no se consigue Bueno entonces Lo haces así Lo vas a picar Y lo sirves Con un quesillo Que el quesillo Tiene que ser de coco Acuérdate que el quesillo Bueno yo lo sé Siempre lo aprendí de mi mamá Pero tú tienes que tener Una mamá que te enseñe Por favor ¿Hasta cuándo? Y el papelón con limón Que tiene que ser la bebida original No sirvas refresco Porque eso hace daño Para los niños Eso da gases Mejor puede ser Un papelón con limón Que es sano Y es nacionalista Es muy criollo Para la fiesta baja Que da como una reina Qué impresionante La capacidad tiene El color El otro Un artista plástico Que tú digas Bueno yo creo que De los artistas plásticos Que yo he conocido Porque yo he viajado Yo he estado Por la avenida Libertador De Caracas Y yo veo Los colores Que están En las paredes Pintadas Ahí está ¿Cómo que se llama El Jacobo? Que es uno Que pinta Cochas así Que parece que se movieran Pero no se mueven Entonces esto Me impresiona Igual que una pelota amarilla Anaranjada Que está en la autopista Es el soto Pero A veces yo duermo ahí Porque ahí hay agua Ahí hay agua En la fuente Y entonces La pelota Es así como Yo creía que era De Televen Pero no Es la esfera De Sotos Sotos es un artista Plástico Extraordinario Extraordinario Que él hace Sus esculturas Que tú las puedes tocar Y se mueven Y cuando me veo Una se mueven Todas Esto es como Como la palmerita Tengo tiempo Que no encuentro Una en la basura Guau Qué impresionante Vale Tienes una capacidad Tan Tan flor de piel ¿Cuál es el otro? Lo otro sería Una música Un tema musical Que nos identifique Como nación Como venezolano Y que te digas Que se la lleve Y que se le quede Grabada en la memoria A esa persona Una canción Una canción Que me gusta mucho No recuerdo Su letra Perfectamente Es una De arquitecto Contrapunto Que se llama El corrido Corrido de los pájaros El corrido De los pájaros Es una descripción Del paisaje Venezolano A través De las costumbres Que ve El llanero O el O el personaje Del campo En Venezuela En la fauna Entonces La paloma La paloma La mató el gavilán Cuando estaba En los copitos Del caujaro Porque eso sucede Porque las palomas Hacen nido En los copos De los caujaros Entonces Él te va describiendo Yo lo vi Cuando pasó Para el entierro El ventadito De luto De medio luto El tarotaro Porque está diciéndote Que el tarotaro Es blanco y negro Entonces Esta canción Me gustaría Que la oyeran Para que Y me dicen Si no se les sale Aunque sea Un pujito Al final de la canción Cuando nombra Que estos son Los colores de Venezuela Yo voy a dejar el link Si la consigo en YouTube Para que la gente vaya Y la pueda disfrutar Emilio Yo estoy inmensamente agradecido Porque Para empezar Que tu chamo Tomás Me haya abierto Las puertas de su casa Y permitirme Entrevistarte Conversar contigo Conocer un poquito más De ese Emilio Lovera que vimos Durante tantos años En las pantallas De la televisión Que no se dio Por vencido Y dijo Bueno Cerraron Radio Caracas Por las situaciones Que todos sabemos Los venezolanos sabemos Migraste a Televen Hiciste un trabajo Extraordinario en Televen Y cuando Cuando cesó Ese momento De estar en Televen Migraste a lo digital Y te reinventaste Y dijiste Vamos a echarle piernas Y te has apoyado Que algo Que escuché De César Miguel Esto es una frase Y es que Los amigos Estar cerca De los amigos Es lo que te va Manteniendo Y lo que te va Ayudando Porque tú no Puedes hacer las cosas Solo Siempre vas a necesitar Alguien Entonces Yo en forma De agradecimiento Y nuestros anunciantes Te han enviado Unos obsequios Que yo te voy a dar En este momento Voy a comenzar Con esto Que es un gift card De la gente De Miyako Doral Para que vayas A comer El mejor sushi Que tiene la ciudad Del Doral He ido He ido Sé que lo vas a disfrutar Muchísimo Gracias La gente De Nanao Artisan Bar Tú tienes que conocer La historia De Marugenia Es una señora Que en Maracay Hacía tortas Se vino aquí Estaba trabajando Y en medio De la pandemia La mandaron a hacer Este chocolate vegano Para darle a la gente Que estaba encerrada Por el tema pandemia Y creó su marca Entonces Esto es chocolate vegano De chocolate oscuro Adivina De donde es el cacao De chuao Un chocolate Un cacao venezolano Que lo ha tenido Que mezclar con otros Para bajar los costos Porque si no saldría Muy costoso Porque nuestro cacao Es muy costoso Dime una pregunta ¿Cómo es un chocolate vegano? ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene leche Oh Porque la leche Chocolate oscuro Exacto Chocolate oscuro Pero es algo súper particular Porque yo no soy amante Del chocolate oscuro Pero este no es amargo Tiene algo que ya Hace no sé A mí me gusta el chocolate amargo Me encanta Ese te va a gustar muchísimo El mejor ron de Venezuela El corazón del ron Diplomático Y probablemente Uno de los mejores del mundo Así es Totalmente Reconocido Reconocido en muchas partes Como uno de los mejores del mundo Que yo sé que te gusta Y lo vas a disfrutar muchísimo Y la gente de Tequemoch Para que acompañes Un buen cafecito Te mandan esto Que es un ponqué Que cuando tú pruebas eso La gente no me podía fallar Porque yo conozco A sus distribuidores En especial a uno Ah yo sé Y aquí están los Tequeños Aquí hay una variedad De todos los Tequeños Que ellos tienen Que tienen Ellos han hecho Lo que pasó Por mucho tiempo Con la arepa Te tengo que devolver el case No Eso es totalmente Lo que te queda Para ir a la playa Tremendo regalo Ellos han hecho Lo que ha estado pasando Con la arepa Que en todos los rellenos Bueno Ellos han hecho Tequeños Con picante Con guayaba Con chía O sea Una cosa impresionante Sé que te lo vas a disfrutar muchísimo De verdad que sí Emilio ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo quieran vosotros por ahora? Una segunda parte Una segunda parte Pero ahí sí venimos con carro Y todo O sea De verdad que estoy agradecido Emilio Porque Cuando te pregunté Lo de Lego Era como una pregunta Que trato de repetir Con los invitados Porque Es algo con lo que Muchas personas luchan Pero cuando te conocí En la exposición Que hizo Tomás De las fotografías Que hizo A los comediantes Logré conocer A un Comediante A Emilio Lovera Un ser humano Cercano Y tímido De paso Además Y yo dije Pero ya va Este señor Es como que Accesible Ojo Esto no quiere decir Que usted vaya A encontrárselo por ahí Le va a caer encima Y se va a hacer Habla con él una hora Porque también Hay que respetar Pero conocí Un ser humano Accesible Un ser humano Cercano Y que Durante tantos años Nos hizo reír En las pantallas De Radio Caracas Con la Rochella Y que ahora Nos hace conocer Tantas historias De toda la gente De toda la gente Que te cuenta La vaina aquí Que para mí Es un gustazo Verlo cada viernes Después de las 6 de la tarde O si no espero Hasta el lunes Estar sentado Frente a la computadora O al televisor Para verlo Porque No te rinde Y te pedido Por favor Que no te rindas Y que sigas dejando El nombre De nuestro país En alto Seguro Mis gracias Cuenta con eso Los colores Sonidos Y sabores De mi tierra Fueron presentados Por Ron Diplomático El corazón del ron Pollo graduado El que más sabe La Francia joyería Tekemoch Tradición Calidad Calor de hogar Millaco Doral Cocina japonesa Con un toque peruano James Bark Estilos clásicos Para la vida de hoy Calor de hogar